Señora ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gracias, presidenta. Le preguntaba, señorías, si usted cree que España es un Estado social y democrático de derecho, porque después de ver la Convención Nacional del Partido Popular, la verdad es que a muchas nos quedan dudas del compromiso que tienen ustedes con la legalidad y con la democracia. No solo invitaron ustedes a corruptos y a defraudadores fiscales internacionales, como si no tuvieran ustedes suficiente con los que tienen en sus filas, sino que el señor Vargas Llosa se permitió el lujo de decir que lo importante en unas elecciones no es votar libremente, sino votar bien. Todo un ejemplo de compromiso democrático el señor Llosa. Mire, señoría, la diferencia entre ustedes y nosotros es que este Gobierno defiende la democracia siempre, no solo cuando le viene bien. Porque precisamente ustedes no han aceptado la derrota que tuvieron en las urnas y llevan desde el comienzo de la legislatura en abierta rebeldía contra la Constitución española, negándose a reformar y a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que tiene el mandato caducado desde hace dos años y medio. Este Gobierno, señoría, no piensa que la gente vote mal, que sea aceptable que un partido se financie ilegalmente o que se puede utilizar el Ministerio del Interior para perseguir adversarios políticos, como hizo el Partido Popular cuando gobernaba. Este Gobierno de coalición es seguramente el que ha promovido los avances en derechos y libertades más importantes de nuestra democracia reciente, porque nosotros no solo respetamos la democracia, señoría, sino que nosotros cada día construimos democracia. Estado social y de derecho y democracia es poner en marcha un salario mínimo interprofesional que es un 30% más alto que el que ustedes dejaron hace tres años. Estado social y democracia es desplegar unos ERTEs que han salvado miles de empresas y cientos de miles de empleos, a diferencia de lo que hicieron ustedes en la anterior crisis económica, dejando paro y pobreza. Es extender un escudo social que ha permitido proteger a la gente en vez de aplicar políticas de austeridad que dejen tirada a la gente. Democracia es que las mujeres no se diga de nosotras que nuestras violaciones son un jolgorio y que nuestra libertad sexual esté garantizada por ley. Y democracia es derogar de una vez por todas sus leyes mordaza que nos hacen colocarnos en el ranking. Muchas gracias, señora ministra.